Pedro Luis, gracias por estar con nosotros. Buen día, Marcela. Buen día, Juan. Gracias por la invitación a sus órdenes. Y bueno, pues para dar respuesta a quejas, y ahora sí que, pues quejas por los dos frentes. Por un lado tienes quejas de elementos de la corporación que te denuncian por abusos, pero por el otro lado también quejas de conductores por presuntas infracciones injustificadas. Y por abusos de elementos de vialidad. ¿Cuál es el diagnóstico que tú das de ambas líneas? Tanto las de tus propios elementos como de los conductores. Mira, soy muy respetuoso. No es la primera vez que yo tengo un cargo público. Tengo una carrera muy larga en el servicio público. He sido, bueno, en 1978 fui regidor, en 88, en el ayuntamiento que encabezaba, que en paz descanse, Manlio Gómez Uranga. Luego fui diputado. He sido delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Michoacán, en Guerrero, aquí en Coahuila. Dos años supervisé los centros de atención a víctimas. Hace 10 años fui presidente del Tribunal de Justicia Municipal, tres años. El último año de José Ángel Pérez fui director de tránsito. Yo llego a la dirección con un estado de fuerza de 311 personas. Todas vienen de administraciones pasadas. La mitad, 150 de esos elementos entraron en la administración de Miguel Ángel Riquelme. No hacían, es como las licencias, los que más hicieron fueron dos meses de academia, una academia que, pues patito, que no estaba avalada por nadie. Y en ese sentido, bueno, había muchas prácticas de corrupción. Yo llegué, quité la estructura que existía, puse nuevos comandantes. Muchos de ellos tampoco están ya ahorita porque, pues, siguieron practicando las mismas situaciones irregulares que se venían dando en pasadas administraciones. Y, bueno, hay un enojo, o sea, de parte de muchos, quiero decirlo, o sea, de no todos, pero sí de muchos elementos que estaban acostumbrados a, pues, a trabajar bajo un esquema de corrupción, de darles cuotas a los comandantes para que pudieran estar haciendo lo que quisieran. Hubo un elemento, un elemento de tránsito que, de hecho, vino aquí al grupo Radio Estéreo Mairán y comentó eso, dice, lo que pasa es que Pedro Luis Bernal vino a poner orden y acabar con la corrupción. Sin embargo, pues hay muchos que se han beneficiado de esa corrupción y que están, pues, tratando de grillarlo para que lo echen, para que lo saquen, porque no están haciendo el negocio que hacían antes. Sí, claro, o sea, esa es la situación. Y quiero decirlo aquí también, Juan, o sea, así como hay malos elementos, no todo es negro y blanco. Por supuesto. O sea, hay buenos elementos, hay compañeros que me dicen, mire, director, usted, pues, ya sabe aquí cómo se manejaba el asunto, pero qué bueno que llegó, usted es la única persona que, pues, que se ha conducido con honestidad. Y bueno, nosotros sabemos que hay tiempos y que, y que no, nada es para siempre, ¿verdad? Que las cosas cambian y, y bueno, este, qué bueno que llegue usted así, este, porque no nada más era cuestión de, de, de cuestiones de deshonestidad y de, y de cuotas, Juan, también los, los trataban con la punta. Ahí sí los trataban con la punta del pie. A malas palabras, a castigarlos, a, o sea, a, era una, eran actitudes despóticas, sí. No, yo para nada, te digo, tengo mucho, mucha experiencia, mucho, una trayectoria limpia en el servicio público. Este, nunca he tenido, este, en todos los trabajos, sobre todo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tuve bajo mi, mi, este, mi mando, muchas mujeres, psicólogas, abogadas, secretarias, subdirectoras, y en ese sentido, este, pues, nunca tuve ningún, ningún problema. O sea, yo tengo una, una larga, larga trayectoria en el servicio público y siempre una de las cuestiones que, 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 que he aprendido, una de las lecciones es que, pues, a las mujeres siempre hay que, hay que respetarlas y en ese sentido, pues, es, es mi forma de, de conducirme con ellas. A lo largo de varias administraciones, se habló mucho de la práctica del tequilio, es decir, esas cuotas que pedían los, los jefes a los elementos de vialidad, una, una cuota que tenían diaria, al que traía una motocicleta, al que traía la patrulla y el que no cumpliera con la cuota, pues, se le quitaba la patrulla a la moto y se le ponía como tránsito de crucero. ¿Qué, qué labor has hecho tú para eliminar el tequilio? Mira, Juan, aquí y en China y en todos los países del mundo, la corrupción empieza de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Si la persona que dirige una dirección y más de policía o de tránsito, si el director no les pide dinero, no les pide cuotas, ahí ya llevas un 50% erradicado el problema de la corrupción. Si la cabeza no pide, los demás no tienen que pedir, y esto se los he dicho yo en filas y se los he dicho mil veces a los comandantes. Bueno, no tienen que pedir, pero muchos sí piden, o algunos. En lo particular, Juan, elementos, yo no te, son 311, y te digo, vienen con unas prácticas de años, o sea, añejas, hay elementos que tienen 30 años, 25 años, 20 años, 15 años, o sea, y que vivieron en esa cultura. Yo no te puedo decir ni puedo asegurar que ninguno de los elementos acepte alguna dádiva o le proponga a alguna persona que no le pone, que no le hace la boleta de infracción a cambio de una cantidad de dinero. No lo puedo, o sea, no lo puedo asegurar, yo no puedo estar detrás, no soy un ni presente para estar detrás de, acompañando a los 300 compañeros. Pero las prácticas de corrupción, te digo, si la cabeza no pide, disminuyen significativamente. En todas las policías del mundo siempre hay algo, hay un grado de corrupción hasta en los países más desarrollados. Sí, pero aquí te digo, si yo recibí con un 100% de corrupción, ahorita está en 20. Ahora, esto es en cuanto a los elementos que han protestado en tu contra por tratar de meterlos en cintura. Pero están también los conductores que denuncian, no tanto a ti, no tanto al director de tránsito, sino denuncian a elementos de tránsito, agentes de tránsito por infracciones injustificadas y abusos de elementos de vialidad. ¿Qué conocimiento tienes tú al respecto? Mira, Juan, cada que, en alguna ocasión en que una persona, alguna persona tiene una queja y se comunican conmigo, yo los atiendo personalmente y les digo que hay vías dentro de la administración municipal que son las idóneas para presentar este tipo de inconformidades. En el quinto piso de la presidencia se encuentra el Departamento de Asuntos Internos que preside la licenciada Graciela Ramírez. Asuntos Internos es la que se encarga de llevar a cabo procedimientos cuando hay algún tipo de inconformidad por parte de algún ciudadano, ¿verdad? Ahí se inicia un minijuicio, Juan, y se oye a ambas partes, ¿verdad? Porque si en algunas ocasiones, algunos asuntos o situaciones, ha tenido la razón el ciudadano, pero no en todas, en otras no. Entonces, aquí hay, bueno, si hay alguna inconformidad por parte del ciudadano, se inicia un procedimiento, un juicio, se oye a ambas partes, ¿verdad? Ese es el trabajo de la licenciada Graciela Ramírez. Y después se presentan pruebas también. Y después de seguir el procedimiento, bueno, ya la instancia emite una resolución que a veces es favorable para el ciudadano y a veces no. Yo he recibido llamadas, incluso me ha tocado a mí en lo personal, que voy circulando en el momento en que estoy cruzando la calle y te hablo concretamente del crucero de la Juárez y Santillo 400, bueno, diagonal, y en el momento que voy cruzando se prende el preventivo, ¿sí? Y me para el elemento de tránsito que ya está adelante, ahí esperando, ¿sí? Y me para y me dice que me pasé en rojo. Le digo, abro un momento, me pasé en ámbar, ¿sí? Y de hecho, el ámbar empezó cuando yo ya había cruzado. Y precisamente el ámbar es para alcanzar a pasar, obviamente, ¿sí? Y esa llamada la he recibido de varios radioescuchas. El viernes me habló un buen amigo para decirme, oye, pasó esto. Y me levantaron la infracción. Sí fui, me quejé, ¿sí? Y a final de cuentas, no pagué la infracción. Me dijeron, bueno, me dieron la razón a mí con los argumentos que yo di y los argumentos que dio el elemento de tránsito, que finalmente tuvo que reconocer. Por lo tanto, no me hicieron efectiva la infracción. Sin embargo, ¿cuántos hay que no se quejan y dicen, bueno, está bien, o una de dos, o reciben la infracción y la pagan cuando no es justificada, o bien le dan una mordida al elemento de tránsito para evitarse el gorro de ir a pagar y todo eso. Y que incluso a veces el mismo elemento le dice, ¿sabe qué le sale más barato? Pues déme los 50 pesos y le sale más barato que pagar la multa. Sí. Y se evita toda esa bronca. ¿Qué hay al respecto? Mira, Juan, al día de hoy, en este año, se han levantado ya 40 mil infracciones. 40 mil. Yo no dudo también que, pues, algunas no estén bien bien aplicadas, pero son la excepción a la regla. Y quiero decirte que antes de que se enciende el amarillo, Juan, el verde empieza a flachar. Sí. Sí. El amarillo no es para que te pases, no es para que continúes, es para que te detengas. ¿Sí? Y te invito, vamos a Diagonal Reforma y Juárez para que veas cuántos carros se pasan en rojo yendo de aquí, de aquí del centro, hacia Tomar la Juárez. Te creo porque yo lo he visto. Yo lo he visto. Y nadie reconoce a mí también. No, es que no me pasé en rojo, me pasé en amarillo. O sea, ¿quién reconoce y a quién le gusta que lo infraccionen? Pues a nadie. Pero te digo, antes que el amarillo, ¿verdad que empieza a flachar el verde? De acuerdo. Pues eso quiere decir que ya te tienes que detener. Sí. Sí. Sí, pero si está flachando cuando estás pasando, es correcto que te pases. No, ya debes de detenerte, Juan. No, no, pero si ya pasaste, vamos. Si tú vas a 60 kilómetros o menos, Juan, tienes perfectamente oportunidad de frenar. Por eso, pero te vas a frenar a medio crucero cuando empezó el verde. Ya te enfrecho. No, te frenas cuando es el amarillo. El amarillo es un preventivo. No, no, en el verde no. Pero te digo, antes del amarillo, ya el semáforo te está indicando que el verde se va a acabar. Entonces, lo que tenemos que hacer es manejar con precaución, ir más despacio. Y si vas despacio, alcanzas perfectamente a frenar en el amarillo. Bien, tenemos este WhatsApp que nos hace llegar Radio Escucha. Dice, al señor Pedro Luis Bernal, ya conocemos su biografía en la Corporación de Tránsito. Hay muchos elementos malos en la entrada Torreón por el lado de Gómez. Se la pasan cazando a los traileros para tumbarlos con la feria y venderles las claves. No se diga que en la entrada por el cuartel me indigna ver a los tránsitos molestando a cuanta gente se deje. La mayoría de elementos traen carros onapafos o sin placas. Y a ellos nadie los molesta. Se pasan. Son muy cargados. Y la situación, o sea, datos concretos. O sea, yo no tengo compromiso con ningún elemento. Datos concretos, tal, tal, que me digan tal, este, tal unidad, tal moto con este número estaba en tal lugar a tal hora y se presenta la queja y le damos para adelante. Yo he presentado quejas derivadas de videos publicados en redes sociales, Juan. O sea, yo no estoy para proteger a nadie. Y te digo, nada más sí, cuando se hace un tipo, alguna situación de queja, pues hay que presentar los datos concretos. Por WhatsApp también te preguntan, ¿cuál es el número de teléfono al que puedo reportar los abusos de elementos? Tenemos en Facebook Tránsito Torreón. En Facebook todo el mundo tiene Facebook Tránsito Torreón. Ahí en tiempo real se publica en redes sociales, todo el mundo se entera. No hay algún teléfono. Sí, pero te voy a ser sincero. Como nunca lo uso. Bueno, el 911 es nada más para... El 911 también sirve para eso, Juan, pero habla al 911. O al 073 también, ¿no? En Atención Ciudadana. Sí, en Atención Ciudadana. También te recibe una queja, se te da un folio y se le da seguimiento en gobernanza. Esos folios nos los checan a nosotros semana por semana. Perfecto. Pedro Luis Bernal Espinosa, director de Tránsito de Torreón. Nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contexto. Como siempre, muchas gracias por el espacio, Juan. Buen día.